Augebete, buenos días a los presentes. Hoy yo nada más quería comentar a algunos la visión que tengo por nuestras comunidades. Lo mucho que tenemos es la diversidad y los sufrimientos en la vida. Una historia que yo quiero contar un poquito, cuando se empezó a ser un problema en caso de mi comunidad. Mira, nosotros con los chicos estuvimos teniendo un grave problema por la tierra en el 2005. Y nos quisieron desalojar de nuestra comunidad. Y tuvimos que juntar con los jóvenes de mi comunidad y de otras comunidades también para defender a la gente de las comunidades. Y también había mucha gente que nos apoya, la gente de afuera. Entonces, es decir, la vida que pasamos luchando, llegamos hasta en ese momento que seguimos en la lucha. Y también había muchos los periodistas que sacaban la situación de las comunidades. Y hay muchas veces que el reclamo no fue injusto, no fue justo como reclamamos, salió de otra manera. Y todo esto que yo estoy viendo y lo que tenemos mucho en las comunidades, en las culturas, hay costumbres que nosotros tenemos. que en realidad ahora de las comunidades nunca sale la situación real o lo que tenemos es como invisibles. Por ejemplo, nosotros en las comunidades tenemos opuiguaque como cura y tenemos autoridades, cacique, cabos como soldados y todas organizaciones. Y muchas veces eso nos fue reconocido por muchas personas. Y entonces, a veces nos sentimos que en nuestra costumbre, la formación o nuestra organización, queremos que nosotros que reconozca la realidad, la vivencia de las comunidades, la necesidad. Y a mí me duele mucho cuando veo a los chicos de las comunidades, por ejemplo, pidiendo algo por la tierra, por agua, por todo de la naturaleza. Y no fue escuchado. Y muchas veces se salen los reclamos de la comunidad, de los caciques, de los niños, pero nunca fue, nunca somos escuchados. Y entonces el caso de mi comunidad, lo que ahora la gente que sacaron la tierra y las casas está poniendo cerco en este momento y y este fue injusto para las comunidades. Reclamamos y hicimos juicio todo eso por eso, pero no tenemos ninguna respuesta. y y eso en las comunidades o sea, en mi comunidad tiene problemas con con un grupo de personas cuando viene a a a comprar la tierra, por ejemplo, de otras personas, viene a comprar las comunidades, compra las casas, compra la gente y sacan todo, viene con la motosierra, destruyeron las casas y entonces este es un grave problema para para nosotros y y lo que teníamos no tenemos más y y no fue otra culpa. Muchas veces también la mirada de la gente en en muchas partes somos culpables, por ejemplo, yo me acuerdo estuvimos estudiando en la escuelita con un profesor de lengua que nos enseñaba por ejemplo de la historia que por ejemplo los guaraníes tenían caciques, tenían organizaciones y entonces todo todo cuando enseña a los chicos dijo tenían por ejemplo nos dicen tiene y entonces muchas palabras en muchos libros la historia siempre cambia y mucha persona estudia eso y muchas personas saben que como como si fuera que no existimos y entonces este es lo que yo quería comentar algo que tengo que me duele en el corazón y y le pido a muchas personas que que vayan mirando y que vean la realidad y la situación de las comunidades hay muchas partes que por ejemplo para decir no como que tenía y que tiene ahora y por qué no tiene más lo que tenía y yo creo que es muy importante ver todas las cosas cómo fue cambiando y por qué otro día a mis compañeros de la lucha uno empresario le decía y por qué está ayudando a los aborigen por la tierra si ellos son demasiado borrachos a los borrachos está ayudando por una tierra unas cosas así y si a ellos no les interesa nada y y esto también me viene o sea a mí realmente me duele porque esta persona fue mi compañero en la política también un día y ellos ellos le traían muchas cosas para hacer política le traían la cerveza todos y y él fue a comprar la tierra de la comunidad y y también esa mirada que por ejemplo yo tengo uno va y le da las cosas que no se debe dar y y después cuando la persona agarra y hace lo que se debe hacer y fue a culpar a culpar a esa persona y entonces a veces lo la gente hace una cosa y después nos culpa a nosotros y entonces yo veo mucho este problema en las comunidades y un poquito también tema del salud por ejemplo siempre consultamos con la gente ancianos con los opuá que que también hay medicina medicina de naturaleza que podemos sacar y también concluir con los doctores por ejemplo primero decía este tiene que consultar con los poivá con los más ancianos en qué o cómo se puede curar el niño y los doctores lo que hace también en caso de mi comunidad tiene que ir llevar sí o sí porque el niño tiene esto y debe llevar hospital sí o sí o sea no no respeta mucho lo que costumbra y la cultura de mi abuelo me decía no sólo tenemos enfermedad en física algunas veces tenemos enfermedad en espiritual porque por eso cuando se va de pesca o para bañarse en el arroyo se tiene que pedir al abuelo a los dueños para que no pase nada por los chicos o si no si pasa algo por los chicos después que se bañan en el arroyo tiene enfermedad espiritual que solamente se puede curar con con opu igual y entonces esto también nosotros estuvimos hablando con lo demás con los médicos para que puedan entender nuestra relación sobre la naturaleza y en la escuela yo cuando llegué no había escuela no había casa la gente necesitaba por docente para que vaya a dar clase para los niños y decía bueno no 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 podemos mandar porque la tierra no son de ustedes tiene que tener los títulos para hacer la escuela y para mandar a a los docentes entonces siempre viene el problema de la tierra y también cuando hicimos un proyecto para agua después que tenemos aulas satélites de tanto lucha que hicimos pedimos agua y las mismas cosas nos dicen porque ustedes no tienen título ¿cómo vamos a ir a poner ahí si las tierras no son de ustedes? Entonces siempre viene el problema de la tierra y no fue reconocido como la ley dice y muchas muchas veces la ley dice como bien o como como si fuera que ya está cumplida la ley pero no fue así y dice bien en el artículo 75 inciso 17 como todo el mundo sabe pero eso no se cumple y por ejemplo también de marcación territorial que tradicionalmente sé que se ocupa por ejemplo nosotros desde antes ocupamos todo alrededor que había los montes el espacio y después de eso viene plantación de pino y entonces entonces